Esta noche, yo te invito a que busques a Dios ahí en tu corazón. Tú eres templo morado del Espíritu Santo. Tú eres valioso. Tú eres sagrario. Dios te creó. Y no solamente te creó, sino que también entró en tu vida. Esta noche, vamos a hablar de ese Dios que está ahí en tu corazón. Adorar a Dios significa atendirle ese culto de entrega. Esta noche, vamos a adorar a ese Dios que está ahí en tu corazón. Bendito sea esta solución. Vamos todos a cantar. Así para adorar a Dios. Así para adorar a Dios. Adorá a Dios en tu corazón. Y por traer de Dios en Él. Nací para alabarte. Nací para alabarte. Y tu nombre loclaba. Y tu nombre loclaba. Día y noche, cante con nosotros. Día y noche, Dios me alabaré. Día y noche, a ti cantaré. Es la principal razón por la que vivo hoy. Es la principal razón por la que vivo hoy.